Palíndromo, palíndromo nuevo, botón derecho, nuevo, ay 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 que viene, perdón, palíndromo, venga, el programa principal es leer una palabra, p igual a input, digo una palabra, hemos dicho que hay que hacer un bucle desde, para leerlo al revés, desde el tamaño, que hay una función que se llama len, hemos llamado tam, no, len de p, pues tienes que ir desde tam hasta menos uno, de menos uno en menos uno para ir para atrás, y luego vamos a añadir a una variable que se llame inverso, vamos a ir, que no ha estado vacía, vamos a ir añadiendo la última letra, inverso igual a inverso más p y la posición, pi, y al final vamos a imprimir la palabra inversa, esto es darle la vuelta nada más, eh, a ver si funciona, profe, tu no sabes si funciona, yo que se, yo programa, a ver, palabra, guapo, error, ah, que tiene que empezar en tamaño menos uno, vale, tiene que empezar en tamaño menos uno, porque si el tamaño es cuatro, el índice sería cero, uno, dos y tres, entonces el cuatro no llega, voy a ver si es ese, el error, venga, guapo, bien, ese era el error, ¿está equivocado, profe? si, me voy a equivocar mil veces más, pero no me gusta que esté así, no me gusta, yo lo quiero en una función, entonces voy a definir una función, que se va a llamar inversa, que va a recibir una palabra, y va a hacer lo que hace aquí, pon, estoy copiando para nada, pero si os agobiáis copiando, pues ya está, y aquí, return, inverso, y el programa principal va a ser, en una palabra, que va a ser, print, inversa de P, del tirón, escribiendo para, profe, ¿por qué no lo dices? ah, guapo, opa, ahí está mucho más bonito, ¿vale? hago ya lo del palindromo, ¿no? venga, no, voy a poner aquí, if P igual a inversa de P, entonces es un palindromo, ¿sí o no? el igual doble, uuuh, que tarde, profe, no te enrolles, venga, venga, un palindromo, oso, bien, otro que no sea palindromo, ¿cómo? delfín, pero ese es el último, nifle, un nifle no es un nombre feo, ahora ya está, el último de hoy, ¿no? 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 no me digáis, profe, pon lo que está detrás, que no nos enteramos, por favor, tener un poco de respeto.